¿Qué seguimos haciendo aquí? Ya pasó una hora. Oye, Batman no irá a la oficina, así que tenemos que encontrarlo en su oficina, la oscuridad de la noche. Hasta ahora solo he visto a un sujeto tocarse y estoy seguro de que ese no era Batman. ¿Qué hacías viendo a un sujeto tocarse? Teddy, ese no es el punto. Solo quiero saber. ¿Podrían pararse por allá? Están avergonzándome. Esta zona no. ¡Guarden silencio! Mi sentido de Robin me dice que alguien se aproxima. Todos lo escuchamos. ¿Oye eso? Sí. Sí. ¡Es él! ¡Es Batman! Ay, mamá, ese no es él. No es él. Definitivamente no es él. Ah, joven, maravilla, encárgate. Hola, ¿sabes qué rima con valiente? ¡Caliente! ¡Ay, por Dios, era café helado! Acabo de hacer que se enoje mucho. ¿De acuerdo, chicos? El dinero, ¿vamos? El dinero, aquí tienes. Aquí tienes. ¡Entréguelo rápido! No olvide mi billetera. Es mentira. Guarda su dinero en el zapato. Lo guarda en el calcetín. Ahí lo tiene. No olvide eso.